Aquí le tengo el pepino, también el platano hartón, aquí le tengo el pepino, también el platano hartón, el frijol y el tomate bien pueda comprar emidón, que va a comprar, ¿qué más compadrecito? ¡Ay, qué más boleto! Bienvenido compadrecito a mi mercado campesino. ¡Ay, yo me voy a gozole! ¡Qué banano más sabroso, eso sí me da alegría! ¡Qué señor! ¡Qué banano más sabroso, eso sí me da alegría! ¡Lástima que se acaban por culpa de la minería! ¡Ven por ahí! ¿Le quedó sin argumentos, pues, compadrecito? ¡O más de un sueño! ¡Bendito sea el señor! ¡Hay tapas que se han tobelo! ¡El quillito barático se lo dejó hacer a usted, el platanito hartón, como le gusta! ¡Esa es la remolacha, no me toque a la muchacha! Pues, ¡eh, bendito sea el señor! Hombre, compadretito, es que hablando la verdad, la agricultura puede ir de la mano con la minería. Porque las dos son actividades muy importantes, hablando de economía para nuestro país. Los dos pueden coexistir sin ningún problema. Compadretito, si la minería se hace con orden, con dedicación, pues, a ver, eso ahí. Pues, obviamente, precisamente lo que le estoy diciendo. Ellas pueden coexistir siempre y cuando la minería se haga con total transparencia, cuidando el medio ambiente, preocupándose por las comunidades. Entonces, mejor, ¿por qué no nos hacemos unas trobitas y enseguida le empaco las legumbrecitas? Porque es que, en otro bando, se entiende la gente. Además, se despejan muchas dudas. Voy por el triple, compadrito, no me toquen nada, por favor. Bueno, compadretito, doble, tíaita, para que despejemos las dudas. La actividad minera amenaza mi cultivo, dejando solo tristezas en el pueblo donde vivo. Ya he escuchado por ahí sobre el desorden minero y acabando las tradiciones, eso es lo que no quiero. Hombre, está buena la troja, muy buena. Minería y agricultura, si pueden ir de la mano, garantizando el progreso, va mi pueblo colombiano. Dentro de un marco con orden y sustentabilidad, garantizando el progreso desde la ruralidad. Ahora sí que le empaco, compadre, tío, dígame que le empaco nomás. Tengo el platanito, tengo el tomate, la racacha, no me toquen la muchacha. Tengo la cena, ah, pero este pa' acá, y esta es la cosa también.